Música 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 Bueno Creo que me voy a dedicar a otra cosa Porque para el fútbol no hay más Así que me voy a dedicar a llevarlo Ya no hay más para eso Música 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 ¿Qué es tu? Aquí el brocoli es perfecto Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el tiempo de los apostoles Todos eran muy bárbaros Se subían a los árboles Se comían a los pajaros ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, I won't do that Apologizing is for the weak and wrong Which is why you should do it to me Because you are weak and wrong And you dance badly ¡Suscríbete al canal! 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 I don't know how this works I would not survive in the world ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!